Música Hey men, buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Yo soy Denizio, se te está en un nuevo vídeo Para este vídeo de hoy 07 Estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí En X-Line, el capítulo número 30 En compañía de Felipe Y Alex Hola Dios Por cierto, dos cosas La primera ¿Por qué cojones? No tiene ninguna misa creación en tu casa Bueno, da igual Buenos días La segunda ¿Qué pasa con Megumin, tío? ¿Dónde está Megumin? Bueno, ya no nos darán los dioses Aún no nos han dado Pero aquí está 0, chú Buenos días Vale, lo que voy a explicar hoy Es que el capítulo número 30 Se va a tratar de que vamos a ir a matar al dragón de Len Bueno, explico Felipe ¿No lo habéis visto? Felipe Nunca lo habíais visto por el canal, ¿vale? Pero es un amigo de Alex Y va a sustituir a Darius, a Migna y a Sergio, ¿vale? Así que nada Una persona por tres Así que nada Él está aquí Para sustituir a ellos Vale, chicos Una cosa que Dennis no sabe Hay sorpresa Sí, él me dijo Él me dijo que Que él tenía que estar Cuando matemos al dragón Porque me había hecho una sorpresa Y espero que sea buena, ¿eh? Pero bueno Yo tampoco Vamos a coger Es que esa risa de psicópatas, tío, ¿no? Joder, tío A ver, ¿alguien tiene ojos de... Ojos de... Ojos de Len ¿Tiene? ¿Tenéis alguno? Yo Voy a mirar en tus cofres No, no, no No, es que yo tengo varas Y polvo de llama Pero... ¿Quién ha...? Me cago en tu puta Felipe Felipe ¿Cómo mates a Acerochu? Madre mía, ¿eh? Es el hijo de Ale Alex y yo Tenemos un hijo Y es él Bueno ¡No! ¿Qué es el agujado? Salió por la ventana Salió por la ventana ¡Alejátelo! ¡Que le está pegando el hijo! ¡Que nos está pegando! Hasta ahí encuentras el astrofón Sí, sí, sí Es piedra Sí Voy a picar por si acaso Por aquí Voy a hacer Vale, no Encontré el hueco ¿Dónde estás? Tenemos el astrofón Tenemos el astrofón, chicos Vale, vale Sí, sí Vamos a ver si es por aquí Yo no veo nada Estoy oscuro Felipe Después te haremos TP, ¿vale? Encontra Cuidado por si hay lagas Por favor, que le estoy agobiando Veo todo el negro Tranquilos, Felipe Sí, sí, sí Hay que buscarlo ahora Uy, uy Yo no sé Me he perdido Sé que está cerquita Creo que está por aquí Ayuda Ayuda Felipe, tranquilízate Esto es un laberinto, coño Tefearme ¿Cómo se tefea? ¡Ay, Dios! Que tefeo Ahora, por fin Mira la luz Al final Para por fin Lo he encontrado Por aquí ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Damn! ¡Míralo! Este... ¿Me está aquí? Por aquí Detrás, detrás, detrás Tenemos el portal Ya hecho Roba las librerías Ja, ja, ja Sí, sí Bueno, ya después Si investigaremos En otro episodio ¡Las trompas! A girarnos ¡Venga! ¡Vamos! Qué buena conexión, tío Estamos en el heleno Sí, sí, sí Ahora empieza el verdadero evento Empieza el verdadero evento ¡Oye, ¿le podéis? ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡Hostia! ¡Número un poco! ¡Oh! ¡Ha percido todo! Bueno, eh... Vete a buscar cosas Eh... Las cosas... Eh... Lo importante es que Alex y yo lo matemos ¡Por favor! ¡Cago de fe! ¡HUEVO! ¡Caqué huevo! ¡HUEVO DE DRAGÓN! Y no era el huevo ¿Vale? Y no era el huevo ¿Qué tal? ¡Que necesito ayude! ¡Voy a mano! ¡Voy a mano con el Enderman! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el dragón? ¡Joder, tío! Yo soy buenísimo ¿Dónde? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡HALA! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, chavales! Vamos a invocar al dragón ¡Felipe está muerto! ¡Ya lo he visto! ¡Ayuda, por favor! ¡Yo muero, eh! ¡Yo muero, eh! ¡Alejandro! ¡Mira hacia abajo! ¡Y no le pegues! ¡Pero si me está empezando a mí! ¡Ay! ¡Saltos, altos, altos! ¡No me pegues tú más! ¡Muerto! ¡Ya está sitio! ¡No que me pegan, que me pegan! ¡Qué meter el dragón ya está! ¡No, no, no, que yo muero, eh! ¡Él, que yo muero, alejando! ¡Alejandro, que yo muero! ¡Bueno, en casos que en el drago ya está! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Aести? como estos huevos hola 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 yo estoy atacando sí 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 hay que pegar ya a los que tengo 500 en demanda por mí si no les he tocado tío no sé es que se rayan enseguida me han muerto dos corazones qué buenos gráficos chaval joder los putos endermans tío pesado y otra vez pegándome joder qué pesados tío qué pesados tío qué pesados que estoy casi muerto estoy casi muerto estoy casi muerto no estoy muerto estoy muerto tío alex tpm 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 alejando tpm alejando y esperar que ellos también me están atacando saben bueno y muy fuerte con ellos hay hay una cosa morada bueno es fuerte adiós como alejando el número puedo creer no seas cabrón no seas cabrón no es mi culpa alejando no alejándolo alejándolo de la de mi casa por favor no me coja es nada nada a ver es que tío joder a ver a ver si me pega pégame eso prefiero morir primero destruida pero si he destruido como tres o cuatro bueno me has salvado el tótem vale voy a poner esa voy a poner esa esa es mía esa es mía esa es mía esa es mía voy a poner esa es mía que estoy yo no no la de la ola de la ola de la ola el dragón venga venga dragón no me pegues ahora que lo veo es una dragona dragón tírate al suelo que le pegó desde el suelo No me peguéis, dragón, malo. Vale. Me escondo. Vale. 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 ¿Muerto a uno? Estoy en el medio, corazón. ¡Alejandro! No me lo puedo creer. ¡Felipe! ¡No, Felipe! Os digo las coordenadas. ¡No! ¡Felipe! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Por qué el dragón? ¡No! ¡Se me ha perdido el agua! ¡Yupi! ¿Tú tienes agua, Felipe? No tengo nada. Tiene un pozo. Cayendo un pozo. ¡Ah! ¡Me estoy cayendo! ¡Ah! ¡Qué coño, mapo! No sé, estoy flipando. Vale, 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 vale. Está tocado, ¿eh? Está tocado, está tocado. Está tocado. Los dragones se ha tocado. Se ha tocado, ¿eh? ¡Chavales, lo matamos al dragón! ¡Chavales, lo matamos! ¡Hacerme TP! ¡Hacerme TP! Chavales, lo matamos. Hola. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. ¿Cómo se queda otra vez ahí? ¿Pero qué dices? Si le está regenerando vida. ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Pero mira, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Pero! ¡Tú no sabes cómo funciona esto! Lo sé, lo sé, lo sé. Hay que matar las vidas. Pero yo le voy dando, yo le voy dando. Pero sabes que se regenera. ¡Que lo sé! ¡Que lo sé! ¡Que he matado al dragón! Da igual, pero a lo mejor lo matamos sin romper eso. Vosotros seguís rompiendo eso. ¡Lo matamos, chavales! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos, eh! ¡Está a punto, está a punto, chavales! ¡Está a punto! ¡Otra más y ya! ¡Ah! ¡Me está pegando un perro! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Me estoy corriendo! ¡Me está pegando! ¡Me quiere matar! ¡Es un juego raro! ¡Lo matamos, chavales! ¡Vale! ¡Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro! ¡Menos mal! ¡Está casi muerto, chavales! ¡Está casi muerto! ¡Está casi muerto! ¡Está casi muerto! ¡¿Me podís atlete, eh? ¿Que me va a asesinar un perro? ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Vale, está aquí, está aquí! ¡Lo matamos, eh, Felipe! ¡Lo matamos! ¡Está aquí, está aquí! Imaginais que le mato yo a Manu Pues puede ser, eh ¡Esa torre me cae mal! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo hemos matado! ¡Lo matamos! ¡Hemos matado al dragón! ¡Lo matamos! ¡Arte, Alejandro! ¡será! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡A ver qué nos tienes! ¡ mi experiencia, chavales! ¡Dios! Felipe Hemos matado al dragón Ay dios mio Lo hemos matado Lo hemos matado Eso es muy importante Felipe, que hemos matado Al puto dragón Coño No Los gráficos Gigi Chicos Gigi Felipe Martín 88 Y una pregunta Gigi chicos Míralo Pues nada chicos Yo creo que ya vamos a terminar El directo por aquí porque ya lo hemos matado al dragón Ya hemos hecho todo No lo puedes picar Para ayudartelo desde su pistón O algo así Bueno vale Ya encontraremos el dragón El siguiente capítulo será Investigando la Stronghold Y la ciudad de Lend Y consiguiendo los elitros Y nada chicos Que voy a estar yo No se saben Así que chicos Un besazo Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Espera Ahora ya Chao chao Adiós Adiós ¡Suscríbete!